¡Dita! Otro papelón y otra vez la preocupación. Tonos desafinados, olvido de letras, palabras arrastradas. Y además, un show que arrancó 90 minutos más tarde. No puedo cantar una sola canción. Llegó borrachísimo. En sus últimos minutos la gente lo empezó a bochear. Este tipo ya está afuera, este tipo ya está, el sol ya se acabó. Hola, hola, hola y seguimos en esta super mesaza con estos invitados más que fabulosos. Bueno, querida Ludovica, ¿cómo estás? Te veo como radiante, debes tener algo que te tiene así como encendida. Las profecías se están cumpliendo. A la pipeta, siempre me sorprendes con algo, Ludovica, querida. Lo tuyo son las predicciones. ¿Qué es lo que se está cumpliendo? Contame. Tuve una revelación, tuve como un rayo que me iluminó hace 15 años para cambiar la fecha de independencia de la Argentina que vino muy mal parido astrológicamente. ¿Qué problema hay con la fecha de la independencia, che? Ay, por favor, basta de pálidas, chicos. Tenemos los cuatro climas. El Papa es argentino y la gente de este país es maravillosa. Hay mucha gente chancho acá en este país divina. ¿Viste? Es como yo te digo, querida. Si las predicciones traen pálidas, cortala, ¿sí? Porque el futuro de este país está en nuestras manos. Está todo en manos de los chinos y la Argentina, ni hablar. Bueno, los chinos, mi amor. Seguramente ahora me salís con una historia paranormal de esa que viste extraterrestre y que te invitaron a tomar algo y que saliste a un shopping, mi amor. Por favor. Lo que pasa es que yo también me pasaron otras cosas con los extraterrestres que vos no querés escuchar porque yo vivo en Córdoba hace 20 años. Ay, por favor, nena. ¿Qué me querés decir? ¿Que en Córdoba se la pasan tomando fernet y ven extraterrestres? Lo veo seguido. Y no solamente lo veo yo, lo ve mucha gente. Ay, listo, Ludovica, quedamos así. Falta que me digas que ahora yo soy una especie de alienígena, así con antenas, con campo energético y con antena satelital. Y nosotros seguimos en bendita. Chau, chau. Ahí lo vemos entonces saliendo, caminando, arrestado. A ver, esta es la imagen que no teníamos. Nosotros habíamos visto su detención, pero jamás la habíamos visto con las esposas de esta manera. Entonces, caminando aquí en el playón de la superintendencia de la Policía Federal. Acá esta nadadora, ella no sabía que estaba en esta situación. Ella fue a nadar como todas las mañanas, en una playa en Nueva Zelandia. Y se encuentra con esta situación, tomada desde un dron. Tres orcas que prácticamente están jugueteando con ella. ¿No le han dado cuenta? Y si va todas las mañanas. Ella se dio cuenta, ella se dio cuenta. Nunca sabía, nunca le había pasado de cruzarse con orcas así tan cerca de la orilla. Y en ese lugar, Judy Johnson se llama ella. Le pasa por abajo y ahora le van a pasar por abajo de huele. No, 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 le están jugando. No, 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 no. Llega bendita para vos. El programa ideal está por comenzar. Llega bendita para vos. No te pierdas este show. Séntate en tu sillo. No, 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 no. Pero no terminará esta obra Porque yo soy malo Es un malo como Sandro Estamos ensayando Es un Sandro malo ¿Cacela? ¿Estás un poquito? Pepito Cibrián, ¿cómo no te diste cuenta? Te lo estás perdiendo Pepito, mira Hay un tono de cuando se pudre todo Mira ¡Ahí está el malo! ¡Ahí está el malo! ¡Ahí está el malo! Soy el Tano Villano Y me gusta ser el mal ¡Está la tormenta! Y con la bruja tenemos que ser amigos ¡Claro! Y con mi amiga la bruja ¡Vamos a asustar a todos los chicos! Te digo una cosa Soy locutora y panelista ¡Panelista! Soy malo 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 ¿Qué tal? Muy bien Pero da Un poquito pantera rosa Ojo que inventamos algún quilombito para disparar a la lera rosa Denme tiempo chicos Sí, cuando haces así da un poquito pantera rosa Don Cangulo Cuando el villano entra sigiloso O es cruza con canguro Yo tengo formación teatral Tengo formación teatral Es como Cals ¿Me entendés? El musical ¿Cómo estás? ¿A qué te lo entiendes? Así nunca fue No hace teatro, querido Por favor Esto van a ver Mirame la palomita No Para que hace corriente ¿Cómo estáis? Muy bien Bueno, muy bien Víctor de Luz, ¿bien? A Pagani no le causó gracia a tu musical, ¿eh? ¿Qué haces, papu? No me asusté Aguante arriba No te quería asustarse Dice que hoy ve un poquito menos que ayer ¿Qué pasó? No sé ¿Qué pasó? No podía leer hoy el diario Puede ser progresivo Pero de ayer a hoy Ah, qué hinchabuevo que es, por Dios Bueno, pero tiene que con... ¿Por qué no le va a compartir si no conoces? Claro, yo vengo a cámara que me ayude No, estamos en el programa con todo Tengo un montón de informes Y tenemos que ver Es posible ¿Quién me puede sacar el micrófono? ¿Las lentes con alguien sin querer? ¡Basta de Pagani! No tengo varios de estos Y con ninguno me voy a ver ¿Y vos, hermanita, bien? ¡Basta de Pagani! ¡Ah! ¡Basta de la bolsa! ¡No! ¡No sé qué es lo que somos, acaso! ¿Marginales? ¿Me chica alguna novedad de Comodoro Pi? Y hay novedades judiciales por todos lados Y la... ¡Deciles que quieras de menú! La espectá... Claro, no sé de qué rubro te querés No, de Budú a Lázaro Bá De Budú Libre Hoy habló Farinha Mañana tenemos la audiencia Entre D'Artesi y Carlos Bolívaro Hay que... ¿Te lo has cruzado a Farinha? ¿Te hizo alguna referencia? ¿Alberto? Sí, sí Me prometió que después de declarar en el juicio oral Me iba a grabar Farinha con Rodete Pero antes no podía No podía Es más, me dijo Después de declarar en el juicio oral Quiero ir como invitado Farinha... Farinha con Rodete ¿Invitado a dónde? Hay que reconocer que Bendita tiene un público muy amplio Total, multitario Muy amplio Bueno, y otra novedad que denunciaron a Rosenfeld Ah, eso no lo sabía Sí, sí, sí El abogado Francisco Neco ¿De qué se la imputa? La denunció No, no, no En la justicia Pero en el colegio de abogados Por violación al secreto profesional Por haber contado su conversación con su cliente De ese momento que era D'Artesi ¿Pero lo contó? Algo contó Por haber dicho sí Por una nota en TN Y otra nota que dio Varias notas periodísticas que dio Entonces la denunció Hay que ver qué hace el colegio de abogados Yo no creo que pase nada Pero bueno Bueno, no paró de dar notas Con todo respeto Rosenfeld Sí Tenía que explicar, viste Porque estaba desprendiéndose de un cliente Al que defendió bastante tiempo Bueno, a propósito de este tema Que es el que ha dominado las últimas 48 horas A partir de la terrible denuncia Del colectivo de las chicas que servimos Y con las cuales hablamos Hablamos con Laurita Escurra D'Artesi habló algo Niega rotundamente todo La mujer Alguien podrá decirme Bueno, es la mujer Dice que es toda una locura Y se sigue defendiendo No hay ni miras de algún tipo de arrepentimiento De pedido de perdón o lo que sea Así que vamos a verlo Si les parece La chocante denuncia de la actriz Telma Fardín Producida hace 24 horas Contra su ex compañero de elenco Juan D'Artes Parece no haber hecho mella En el actor acusado de violación Quien saltó rápidamente a defenderse A través de las redes Con un polémico para muchos E indignante para otros tantos Mensaje de Twitter Esta es la contestación del actor De Juan D'Artesi Que eligió la red social Twitter Para hacerlo Dijo No es verdad lo que se dijo Por Dios Es una locura Nunca sucedió eso Por favor Esperemos los tiempos de la justicia Gracias Fernando Burlando Por escucharme Los chicos ya están bien ¿Están bien todos? Sí, los cuatro Se intoxicaron por el humo Pero está todo bien ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias Dios Sí, gracias Dios Bueno, voy a avisar de Blanca Esto, vale ¡Ay, qué lindo! Y la contundente caída del actor Ejecutó decisiones inexorables Respecto a la malograda imagen pública Que quedó de él Por otra parte Su ahora ex abogada Ana Rosenfeld Decidió también apartarse Velozmente de su defensa Irónico Juan D'Artés posteaba Ni una menos Y aparecía en un spot Contra la violencia de género Hoy escribió un Twitter Justamente Fabiana Túnez Que es la titular Del Instituto Nacional de las Mujeres Y contó que decidieron Dar de baja Toda la publicidad Se pone agresivo Cuando te pones linda Dice que es porque te cuida La amenazás para que no te deje No lo hagas Si te dice que no Es no Un insulto Un empujón Eso es violencia Llama al 144 Gratis Las 24 horas En todo el país Por respeto a la denuncia De Telma Fardín Contra Juan D'Artés Resolvimos levantar De estas redes Un spot publicado Contra violencia de género Del que el acusado Formaba parte Hoy la invité a salir Así de sorpresa Al principio no quería ¿Cómo que no quería? No, vos sabés La familia me odia Ella tiene un poco de miedo Por eso yo le dije Que necesitábamos un tiempo Para conocernos Y esas cosas Aceptó ¿Y qué? ¿Aceptó así de fácil? De rápido Lo voy a entender ¿Vos viste cuando un no Es un sí? ¿Vos viste cuando un no Es un sí? Para mí un no Es un no Es un no 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 Te ayudo ¿Vos viste cuando un no Es un sí? Ni bien Lo chequeé con Con varios periodistas Que me merecen Absoluta confianza Y me dieron la certeza Que la persona Que iba a ser denunciada Era Juan Ahí tomé la decisión De manera inmediata De hacer Primero Hacérselo saber a Juan Y después Lo hice público Lo primero que le dije Es Juan El tema por el cual Vos me contrataste Tuve la convicción En su momento Que estaba defendiéndote Correctamente Que las pruebas Que las pruebas Que estaban a la vista Eran absolutamente Elocuentes Para poder seguir adelante Con tu defensa Pero obviamente No hay dos Anas Esta Ana Rosenfeld No podía seguir adelante Con la cuestión De Con defender al señor Juan de Artés Nunca defendería Una persona Que está Sospechada Acusada O denunciada Nunca defendería Una persona Que está Sospechada Acusada O denunciada Después de haber Escuchado La declaración De Telma ayer Me sentí Absolutamente Dolorida Como mujer Porque soy madre Tengo hijas Soy mujer Si hay algo Que está pasando Bueno La reivindicación De la mujer En la sociedad Está cambiando todo Y eso Digamos De verdad Creo que es una De las cosas Más positivas Circuló rumor Durante toda la mañana Que podría haber Estado internado Juan de Artés O que habrían Internado Juan de Artés A ver El rumor Empezó muy temprano Cerca de las 8 de la mañana Que él ha estado Con un pico de estrés Que fue trasladado Desde el barrio Nordelta ¿Qué condiciones Puso usted Para aceptar su defensa? Bueno Obviamente Tengo que estar convencido De lo que defiendo Yo le creo a Juan Porque realmente viene Es un tipo Que realmente Tiene una trayectoria Me parece Estamos todos de acuerdo Importantísima Es tremendo actor Pero igual no tiene nada Que ver ¿Qué actor es? A Mangieri También lo querían todo ¿Y qué pasó con Ángeles? Apareció muerta Un tema diferente No, no Pero bueno Pero decimos que era bueno Que uno es bueno Que el otro es bueno Bueno La trayectoria Mangieri también era bueno 11 años fue bueno Con la trayectoria Terminó matando Yo dije que Precisaba pruebas contundentes De la inocencia De Juan Para seguir adelante Con este tema ¿No? Yo no descarto Este previo A tomar un caso De estas características Realizarle pericias Psicológicas Psiquiátricas ¿Pero usted le recomendaría Que viaje Y eso No puede implicar La detención De él en Nicaragua? Normalmente 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 Cuando se está en una instancia Previa No No creo que corra riesgo Su libertad personal Y si es una persona De bien Tiene que Presentarse Y no salir a buscarlo El día de mañana A la justicia Ella Dice que sintió Acoso En Dulce Amor Generando Todo con un algo De misterio Generando una Una especulación Variada En el cual Me generaba Un daño Terrible Ante el menor Indicio De algo Que realmente No cuaje Moral o éticamente En la propuesta De trabajo Yo me alejo Directamente Icontáneamente Yo me alejo Directamente Icontáneamente Y mientras el abogado Fernando Burlando Dice necesitar Pruebas concretas Del abuso Las duras declaraciones De Telma Resuenan cada vez Con más fuerza En toda nuestra sociedad Hay un reportaje Hoy Que es muy bueno De Telma En página 12 Cuyos títulos Yo le dije que no Que no Que no Que no Y él siguió Vos sos actriz Estás yendo a tu lugar De trabajo Y llegás Grabás una escena Después le decís ¿Sabes qué? No me gustó Lo que pasó recién Me sentí Me incómodo ¿Puedes no hacerlo más? Y él te dice Si tenés razón No lo hago más Y lo vuelve a hacer Y lo vuelve a hacer Y te pide el teléfono Y vos No se lo querés dar Y lo vuelve a hacer Él me agarra la mano Me da vuelta Me hace que lo toque Me muestra que estaba erecto Y me dice Mirá cómo me pones ¿Por eso te impactó Cuando leíste El testimonio De otras víctimas? Sí Dice Telma Es un modo super Andy Hasta hace poco tiempo Yo pensaba Que era responsabilidad mía Hay un momento En el que vos decís Pero O no O soy invisible O no se me escucha Entonces vos le mandas Un DM Un mensaje directo Por el único contacto Que decidís tener Que es red social Y le pones No quiero vivir más esto Porque no la estoy pasando bien Yo necesito que vos me respetes Y del otro lado Lo sigue haciendo ¿Vos viste cuando un no es un sí? Para mí un no es Es un no 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 Acá hay algo que aparece En una revista científica Que me manda Mi amigo Marcelo Severio Psicólogo Prestigioso psicólogo Que ha escrito mucho Dice Frente al abuso O la violación Aparece el miedo De la víctima Sobre todo cuando Hablamos de Relaciones intrafamiliares Y de un Abuso intrafamiliar Porque hay un ser querido Como decía ayer Cartagena O puede ser también Un actor Que forma parte del ámbito Y que en el resto Del grupo Está bien visto Claro Aparece el miedo De la víctima Cuyas reacciones Son la paralización El ataque O la huida Y habla el artículo Sobre el abuso Y el doble vínculo El doble vínculo Hace que la víctima Quede en un callecón Sin salida Siente culpa si lo hace Y culpa si no lo hace ¿Por qué? Si no me Me tocas Por ejemplo Para Como vea que tu familia Se muera de hambre Porque vos sabés Que yo soy el que traigo Dinero a casa Si presta consentimiento Se siente culpable De lo que hace Si no lo hace Se siente culpable Por su familia Probablemente Como te mande la foto El abusador Deja en una especie De trance a la víctima Ejerce una especie De hechizo Del que no puede salir A posteriori Llega al silencio La víctima no habla Por culpa y vergüenza La vergüenza Es un componente fatal Además de la fantasía De castigo De falta de credibilidad Del relato Esto para aportar Un párrafo de gente Que sabe mucho De este tema Y lo ha escrito Hace rato Este tema Claro ¿Hay algo De síndrome De Estocolmo En esto Como un rehén Como rehén Como no poder salir De un círculo vicioso Síndrome de Estocolmo En algún punto Hay una empatización Con el victimario Acá hay cero Acá hay una forma De prender Acá hay miedo Acá hay asco Acá hay miedo A la denuncia Hay miedo a contarlo Hay pánico Hay pánico A la consecuencia Solo de verbalizarlo A que no te crean A que te juzguen Eso pasa Vos sabés Que ayer Leía las repercusiones Y las contestaciones De lo que había contado Telma El juzgamiento Que hicieron Solamente por contarlo Ha sido tremendo La mataron Muchos La apoyaron Pero para mí Fue más impactante Leer la gente Que no solamente No la creía Sino que la destrozó Y además La destrozó a las actrices Vi que la acusaron De kirchnerista Cualquier cosa Vi que emparentaron El grupo De las chicas De ayer Con el kirchnerismo Y con el pañuelo verde Y con el pañuelo verde Pero es que no hicieron Política ayer No hablaron de política No Contaron una problemática Pero perdón Déjame terminar una cosa Femifachistas Las llaman Femifachistas Pero déjame terminar una cosa Hoy Un chico Contó una violación Que había sufrido de niño Un chico Un chico Ya grande Que a través De lo que vio Y de cómo lo relató Telma Él decide contarlo A través de las redes En un hilo Muy extenso De tweet No vi Una sola pregunta De por qué Lo contaste ahora Cómo estabas Qué viste Qué te dejaron solo Cómo no te acompañaron No hubo ningún cuestionamiento Ajá Al hecho de contarlo Y eso me hizo reflexionar ¿Entendés? ¿Qué? Porque a la chica Se la cuestiona Por qué estaba sola Por qué sus padres No estaban presentes Por qué no estaba acompañada Que bueno Puede ser una pregunta Que uno se haga también De hecho Eso no es un cuestionamiento A ella Sino al entorno Al entorno Que no la cuidó A todo Pero a él no le preguntaron No había un cuestionamiento Hacia eso Me refiero que el tratamiento Y lo que pasó en las redes Con una misma historia De violación Para una niña Y para un niño Era otra A lo mejor pasa Porque una es famosa Y la otra Yo lo que vi No Yo lo que vi Fue un cuestionamiento Porque a lo mejor Me puedo expresar mal Pero el cuestionamiento Siempre ahora Porque era tarde A él no les pareció tarde Que lo contara ahora Vos sabés que hoy hablamos Con Mirta Bunnelli Con Mirta Bunnelli Con Mirta Bunnelli Que estaba allá Con las actrices Por supuesto Y decía Que ella Hacía una autocrítica Porque nosotros También de mi generación Fuimos educadas En forma machista Entonces también Muchas veces Le dijimos a nuestras hijas Che Con la pollera tan corta No Y hacemos autocrítica Porque muchas veces Le dijimos A nuestras hijas Cosas que a lo mejor Era una mirada machista Por nuestra educación Y pedimos perdón Y pedimos perdón por eso Hoy estamos siendo testigos De un cambio Que tiene que ver mucho Con la nueva generación Las chicas Yo tengo una hija De 22 años Y ella forma parte De esta generación Que está llevando adelante Este cambio Y a mí me parece fabuloso Este cambio Que las mujeres Sobre todo Las más jóvenes Están llevando adelante Y al usuario De red social Le pido que reflexione Con respecto A alguna de las cosas Más allá del anonimato Que te da una red social Tener que poner Lo que leímos Alguna barbaridad Porque tenía Giorcito Por esto Por otro Reflexionen un poco Antes de escribir En 160 caracteres Pónganse en el lugar Del otro No me parece Que no tiene sentido No hay empatía Con el otro De las redes sociales No podemos esperar Nada No tiene sentido Esperar nada Lo que digo Lo que a mí me hace ruido De todo esto Es por horrible Que haya sido La conducta de D'Artes Que probablemente Lo fue A mí me hace ruido Que la condena Sea taxativa De antemano Y que lo abandonen Hasta los bogas Los bogas No te pueden abandonar La sociedad de actores También Precise de Ayer Yo ponele Que el tipo sea Que es lo peor Que nos ha tocado Digamos Ser contemporáneo El nazismo Los tipos tuvieron un juicio Y fueron defendidos Sí Esa es verdad A mí me parece tremendo Que digamos Que la abogada Se tome el buque Cuando la abogada Se tomó el buque A la mañana Digamos Yo tuve certeza De que a la tarde Lo prendía en fuego El tipo El caso de Fernando Burlando Fernando no va a viajar A Nicaragua No lo va a defender En este juicio Por más que lo esté Acompañando ahora Lo está acompañando En las causas Que tienen que ver Con Calu Rivero Que eran las causas Que tenía Ana Rosenfeld Mañana va a ir a la audiencia Y le está pidiendo Que levante Todas las causas Todas las denuncias Contra Calu Y las otras chicas Pero No lo va a defender Fernando sostiene Que es muy caro Defender un juicio En Nicaragua Porque hay que viajar Todo el tiempo Va a ser muy difícil Que un estudio En Argentina Quiera defenderlo En Nicaragua Hay defensores oficiales Y va a tener que terminar Con un defensor oficial Aunque como no tenemos Convenio de extradición No lo van a poder extradizar No hay ningún tipo De convenio judicial Con Nicaragua Y yo creo que esto En Nicaragua Va a quedar en la nada Aparte Nicaragua Y acá también Y acá también Marito quería agregar algo Me gustaría destacar Nada más Que no es menor El rol que ocupaba De Artés En ese elenco en particular Y en ese momento Era el único adulto Seguramente admirado Referente Era el único actor de carrera Todos eran chiquitos Que estaban empezando De haber sido muy difícil Para Telma Contarle a alguien Siquiera una compañera O tomar fuerza Para contarlo después En una instancia superior Una cosa contra Semejante personaje O sea tenés a un tipo Al que admirás El que es tu referente La carrera que vos querés hacer Y en contra de eso El protagonista absoluto Porque tengo entendido Que Gisela Siciliani No quiso viajar Justamente por sentirse Incómoda con D'Artés Por eso él era El único adulto Es bastante difícil Que Telma se haya animado En ese momento Digo para los que dicen ¿Por qué no lo dijo En su momento? 16 años Hay que ubicarse Como era la situación El dolor del resto Del elenco Hoy cuando los escuchabas Hablar gente Que había trabajado con él Y que se sentía decepcionada Porque realmente había creído En Juan D'Artés Cuando vos los escuchabas Lo que decían era Es que además Era la imagen paternal De nosotros Nosotros Señoramos chicos Para nosotros Había una imagen paternal Es doble traición Claro que sí Además el colectivo De mujeres El Ni Una Menos Y las chicas Que vienen trabajando En esta reparación Que lleva 2000 años De retraso Venía trabajando Y poniendo el acento En determinado conductor Que toqueteaba Indebidamente En algún otro Que por ahí Se te metía en el camarín Hoy no vale la pena Nombrarlos En este contexto Pero sabemos De quienes hablamos En otro Que en una charla De 30 personas Relativizó a la violación Haciendo alusión a Freud Y te sorprende Con esto Que ya es Lo máximo Digo Es una penetración No consentida Una menor de edad Diciendo que no Varias veces Es como demasiado fuerte Para lo que se venía Señalando Muy fuerte Bueno Ahora seguimos Te quiero contar Que Facundo Arana Que en principio Lo defendió A D'Artés Hoy En las redes sociales Pidió disculpas Y dijo que estaba Compungido Entristecido Y era Se sentía como Telma Estebanés también Estebanés también Creo que está Hay un informe De personas Que no se puede juzgar Porque hace dos meses Intentaron defenderlo Porque hablaban de él Como compañero Y siempre lo vi Portarse bien Bueno Ahora seguimos El verano Ya está llegando ¿Cuánto tenemos ahora? 23,8 de temperatura Parece que no llega solo También llega con una promo Increíble De Michelin No te la podés perder Mi labia Este verano Cambia tus neumáticos En Michelin Con 10% de descuento Y maneja tus vacaciones Como más te guste Michelin Te da más Por menos de lo que imaginas Mirá que dura poco Contaron las distintas experiencias Que les tocó vivir Pero que nunca imaginaron El calvario Por el que pasó La joven actriz Así contó Telma Fardín Cómo fue violada Por Juan D'Artés Cuando estaban De gira En Nicaragua La actriz tenía 16 años Y el actor 45 Rodeada de sus pares Telma se animó a hablar Es muy valiente Lo que hizo El paso que está dando Es importante Para nosotras Para nuestros hijos Nuestras hijas Nos fui a esa gira Que era muy conveniente Para mí Pero yo no soportaba Más trabajar Con esta persona Yo percibía Mucha agresión Gritos Conmigo Jamás pensé Jamás Imagíné Y jamás imaginé Que era con otros También Jamás imaginé Esta monstruosidad Que me cuenta Telma A mí básicamente Me gustaría Que esto no pase más Que no pase más Debería haber Un protocolo Porque me acuerdo ¿De qué te acuerdas Gris? No puedo hablar ¿Te acuerdas De algo puntualmente Con vos? No, me acuerdo Me acuerdo de Telma Era una niña Tuit de Brenda Aznicar Estoy en Colombia Qué dolor No poder acompañarte hoy Telma Fardín También saber Que estuve tan cerca Y lejos a la vez Mirá cómo nos ponemos Mucha fuerza Fue su novio En patito feo Y rompe el silencio Hoy vos considerás Que independientemente De lo que la justicia Determine La carrera de Juan La carrera de Juan de Artés Está terminada Está totalmente terminada Ojalá que no esté terminada Solamente la carrera Ojalá que esté terminada O sea Todo En todo aspecto Ojalá que caiga preso Ojalá que todo No solo él Todos No me importa la carrera de Juan de Artés Más allá de también Lo que estamos hablando De la justicia La justicia Realmente no actúa Como tiene que actuar Me parece que Juan de Artés Hoy en día Tiene una condena social Que no va a poder vivir más En este país Tampoco faltaron aquellos Que trataron de restar La importancia A estos aberrantes hechos Minimizando todo O politizando el asunto Lo cual no sabemos Si es peor Pero por suerte Se sigue creando conciencia A pesar de los pesares Y de todos los de Artés Que siguen sueltos Y amparados en el anonimato Por ahora Es el peluquero Del matrimonio De la familia De Artés Hola que tal Buenas tardes Mirá Desde mi punto de vista Yo creo que todo es política La conozco muy bien A Juan de Artés Me he tratado el pelo Más allá de la peluquería No, no Esto no es política Con su esposa María que es amorosa Conozco a sus hijos De hace mucho tiempo Que yo trabajaba en la zona De hecho Sí, sí, sí No, no, no No permitamos que diga Esta barbaridad Esto no es política Es un punto delicado Esto no es No, no Está equivocado el señor Perdóneme Cortará muy bien el pelo Pero la verdad No puede hablar de política Hablando de un tema Tan delicado como este Esto no es por una cuestión política Esto es una violación Señor, por favor Cállese la boca Se lo pido por favor Gracias Viviana Toledo Pero es inadmisible Que confunda la No, es tremendo Durante todo este tiempo Lo que nos fuimos dando cuenta Es que lo importante Es que nos sintamos juntas Sintamos que estamos empoderadas Que estamos fuertes Que esto está empezando a cambiar Que podemos ser la red de contención De muchas mujeres Que hoy no tienen voz Yo creo que la justicia Más importante que se va a dar Es que esto no vuelva a pasar más Totalmente Nosotras somos personas Que tenemos nuestros derechos Y creo que lo que hoy pasó Es demostrarles al mundo entero Que podemos juntas Y que no están solas Mujeres Acá estamos Nadie nació feminista Que se aprende a ser feminista Porque en realidad está mal Ser feminista Se tiene que aprender a ser feminista Porque existe el machismo Pero en realidad no debería existir el feminismo Porque no tenemos que estar defendiéndonos Y exponiendo todo el tiempo Que no queremos que nos violen O que abusen O que nos maten La apoyo a Telma Apoyo a todas las mujeres Y siempre van a contar conmigo No duden de mi feminismo Y de mis ganas De ayudar al resto de las mujeres Y... Sí Y es muy importante que salgamos a hablar Yo adhiero a lo que dijo Jimena Adhiero a lo que dijiste vos Y adhiero a eso Por mis compañeros actores y actrices Ya hay que decir basta Y los hombres que nos demos cuenta de eso También tenemos que decir basta Y pararlo todo Yo estuve en Patito Feo La pasé re bien Hoy habemos un montón acá Que estuvimos en Patito De técnicos Peinado, maquillaje y todo Y fue una gran sorpresa Y una gran desilusión Y una gran tristeza Pero... Pero esto abre una puerta Para todos y para todas Para decir basta Los especialistas del show Quieren que Quique Estebanés Pida disculpas Que me parece bien Por lo de Calu Rivero Y Tinelli Dueños de Ideas del Sur Productora de Patito Feo ¿No debería? Ojalá realmente sea justicia Acompañamos a todo el colectivo Actrices argentinas A todas las enormes actrices Que han estado ahí Que han puesto la cara Por supuesto A Telma Fardín Una excelente actriz también Patito Feo Era de Ideas del Sur Tinelli tendría que Cuanto mínimo Llamarse a silencio Y hacer un mea culpa De lo que pasó Y cuál era su responsabilidad Como cabeza De esa productora En ese momento Es lamentable Es lamentable Tremendo el caso Así que bueno Ojalá que realmente Sea justicia Y me parece maravilloso Que hoy Todas las actrices argentinas O muchas de las más prestigiosas Actrices argentinas Hayan puesto la cara En una conferencia de prensa Y hayan denunciado Este caso Que además está denunciado En la justicia De otro país Los especialistas del show Exigen que hasta el canal Donde trabajó Calu Rivero Salgan a pedirles disculpas Coincido plenamente Ahora pregunto ¿No debería Tinelli Ex Ideas del Sur Y Canal 13 Pedirle perdón a Telma? ¿Dónde se transmitió Patito Feo? A mí básicamente Me gustaría que esto No pase más Que no pase más Debería haber un protocolo Me acuerdo ¿De qué te acuerdas Gris? No puedo hablar ¿Te acuerdas de algo Puntualmente con vos? No, me acuerdo Me acuerdo de Telma Era una niña Bueno, se va para atrás Yo quiero poner un paréntesis Y espero que no se me malinterprete Porque vi también Ustedes seguramente También vieron Fragmentos de programas De televisión De hace 3, 4, 5 años Donde aparecían Muchachos desnudos Para hacer una broma A una chica Este Tratándolos Un poco menos Que de degenerados ¿No? Si se puede Hay que hacer un esfuerzo De ver el contexto De ver cómo han cambiado Cómo han cambiado Los paradigmas Rápido En estos últimos Si querés De dos años A esta parte La violación Es una violación En el año 60 70 Penetrar por la fuerza Y usar la fuerza Del varón Contra la nena No prescribe Y no hay época Pero para algunas Pavadas Que se han puesto En televisión Porque hoy las vemos Que estupidez A ver a quién Se le ocurrió eso Pero por ahí Juzgar eso Con el contexto Que había Hace 3, 4, 5 años Por ahí Terminamos Es que el análisis Tendría que ser conjunto Porque el rating En aquel momento Eran 30 puntos Alguien lo estaba mirando Por supuesto Alguien se reía Está claro que no lo van A volver a hacer Pero por eso mismo El análisis Tiene que ser De la televisión Hacia adentro Y también Del público Que veía ese tipo De programas Y está muy bien Que hagamos reflexión Y que digamos Con esto Hay que pararla Estos chistes Pero qué sabe el público De lo que pasa No, no Lo que quiere decir La gallega Es que el público Veía eso Esas bromas Con tipos desnudos O bromas Con un tipo Sin ropa En una ducha Y no había un repudio No había un repudio social Porque era otro país Y estamos hablando 3, 4 años atrás Es un desafío Para los humoristas Para los guionistas También hacer un nuevo humor Otro estilo de humor Que la gente Se sigue riendo De otras cosas Yo lo único que me parece Como mal Es empañar El éxito Que fue Patito Feola La verdad que fue Un éxito total Tuvo dos años Su hizo osquiras Fue una usina De nuevos artistas Fue un programa De ideas del sur Y Canal 13 Que tuvo Bueno, Brenda Snicker Salió de ahí Y también La protagonista Laura Esquivel Que es fabulosa Me parece mal empañar El éxito De lo que fue Patito Feola Ahora es una sola pregunta Porque no lo sé No sé Cómo se manejan Los actores Cuando hay una menor Hay un tutor Encargado Cuando Que la cuida Hay alguien Responsable Por si se enferma Y Laura Esquivel Las que viajaban Con sus madres O sus padres Siempre tenían Un progenitor El resto de los chicos Estaban acompañados Por productores Que no eran siempre Los mismos Porque las giras Iban cambiando Y no A veces iban hasta Incluso diferentes chicos A veces A veces A veces Algunas iban unos Y otras a otros A ver Evidentemente Algo falló Porque esa chica Nunca debió quedar A solas En una habitación Con un adulto Quiero decir con esto En la habitación De enfrente Con relación al Esas responsabilidades Que le piden A la productora A Tinelli A Estebanés A ver Yo escuché ayer A la piba Decir Contar lo que contó Con toda la carga Dramática Que tuvo Y fue muy importante Lo que ella vio En Calu Rivero Es decir Ella termina animándose A dar este paso Por lo que le pasó A Calu Ahora Cuando le pasó Lo que le pasó A Calu Todas las productoras Se hicieron los boludos Por eso Por eso a mi me parece Yo negra Yo no iría Sobre que No me da la sensación De que se trate De empañar El éxito De partido Hay gente Que tuvo responsabilidad Y que se hizo El pelotudo Con relación En Calu En Dulce Amor Fue Porque ella cierra O sea Ella termina Avisándole a los productores Y le dicen Bueno Arreglo como una Uy Salió del programa Que era un éxito Y la pareja de ellos Puntualmente Era un éxito Arregla Y dice Bueno Andate en silencio Así que Dijo que Iba a estudiar inglés A Estados Unidos Pero tendría que sacar Todas las películas De Hollywood Donde produjo El violador Es loco Años después Es inútil La verdad Hoy en día Cuestionar el éxito Es inútil Ya seguimos Bueno Si te falta energía Y sentís que no das más Yo te quiero contar Lo que usa Pipo Rossi Que se levanta muy temprano Para hacer radio con nosotros Y llega bárbaro A esta hora Estás necesitando El mismo plus Que Pipo Rossi 102 plus Vitaminas, minerales Más un plus de energizantes De origen natural Tiene gincotina y gincen Tiene guaraná 102 plus Es el plus Para encarar tu día Ahí te lo doy Pipo Eh, mirá Antes de 102 Si entrenaba hoy Mañana No daba más En el que tomo 102 Fue estar en todo Y ya no me siento cansada 102 plus Vitaminas, minerales Mashinco, gincen y guaraná 102 plus El plus Para encarar tu día Acá nos apuntan Que la gira Estaba a cargo De otra productora No de ideas Sí, no de ideas No es para hacer Un descargo de nada Pero lo aporta Maglietti Claro Maglietti dice Que estaba a cargo De otra productora Otro productora No de ideas También entiendo yo Que ya se manejaba Cierta confianza relajada Porque todo funcionaba bien Era un éxito Tengo entendido Que el papá Nuestro colchón Y el de todos Los argentinos Miren Canon, Canon, Canon Canon es mi colchón Oh, oh, oh Porque con Canon me renuevo Ningún otro es el que quiero Canon, Canon, Canon Canon es mi colchón Oh, oh, oh Insisto Todos pensamos Que no defendieron A D'Artés Por una cuestión machista Por no creerle A Calu Rivero Lo han defendido Porque han pensado Que estaban De buena fe De buena fe Creemos Sobre todo Por las personas Que aparecen Los que en algún momento Pero son cosas distintas Beto, ¿no? Una cosa de la ficción Y otra cosa de la violación Una cosa de la ficción Donde... Todavía no se había hablado De violación Por eso digo Que una cosa Que pase algo En la ficción Una exageración En la ficción Es lo que se pensaba En aquel momento Entonces algunos Esgrimieron una defensa De D'Artés Porque lo conocían Hace diez años Nunca la habían visto Narrar Cuando se contó En todos los tiempos Por eso Bueno, por eso Tuvo que surgir esto Para que Aún los que lo defendían Dijeran No, para Porque Calu Rivero Tampoco tenía el apoyo De todas las actrices Como lo tiene esta chica Para Porque a Calu Rivero Le hicieron un poquito El ole Pero era distinta La situación Pero por ejemplo A mí ¿Qué me pasó con Calu Rivero? Se le había ido un poco La mano a D'Artés En la ficción Con las manos Con la boca Entonces ya Calu Rivero A mí Para mí tiene una dificultad Para expresarse Le cuesta A lo mejor Poder poner en palabras Lo que le pasó La primera Bueno, no es tan fácil Mirar a esta chica Tardó 10 años Bueno, las primeras palabras De Calu Rivero No terminaba de explicar Qué era lo que había pasado Mismo el otro ayer Que estaba en shock Tampoco le cuesta No pudo expresar No pudo expresar Que era lo que No sé Para mí Pero en verdad Tampoco hubo una cosa Yo a mí me acuerdo Yo me acuerdo Esa primera vez Que pusimos el informe De Calu Rivero Lo primero Le queremos a la chica Siempre Después vamos a ver Cómo se define él Pero la política De este programa Va a ser De movida A la víctima Se le cree Después se verá La justicia Este Qué Qué otra cosa Puede aportar Y demás Bueno, vemos el informe Tras escuchar La denuncia pública De la actriz Telma Fardín Contra Juan D'Artés Por violación No tardaron En aparecer Declaraciones De artistas Que en su momento Pusieron en duda Las acusaciones previas Contra el actor Y ahora se arrepienten De haberle brindado Su apoyo China Suárez No solo reitero Lo dicho hace unos años Sino que pido perdón De corazón Por haber dudado De una víctima Solo Porque fue conmigo Respetuoso De los compañeros Más respetuosos Que me sorprendió Que bien que digas eso Muy bien No, es que si no lo pensaba No lo diría Pero que cuando lo conocía Juan La conocía a su mujer A sus hijos Es como de otra época Juan Es como un caballero Viste Que no hay muchos tipos así Eva de Dominici Que tenía solo 12 años Cuando ella también Fue parte de esa gira En Nicaragua Defendía en su momento A una persona En la que confiaba mucho Lo consideraba un amigo En su momento Pensé que Calo Estaba confundida Por las incomodidades De una escena Y como yo personalmente Viví el abuso de poder Viniendo de mujeres No le creí O no quise crear No le creí O no quise crear Paparazzi Eva de Dominici Defendió a Juan D'Artés Y fulminó a Calu Rivero Respeten mi punto de vista Tweet de Sebastián Estebanés Calu, te pido disculpas públicamente Abrazo fuerte La madurez que tiene Juan Que no sé Debe tener 30 30 y pico años de carrera Sí Me parece que la tiene muy clara Es un compañero excelente No digo lo contrario de Calu Sino digo que es más Es más nueva Tiene más experiencia Pensá que no entendió el juego Que le estaba brindando En un momento hasta mucho más Que lo que jugamos con Karina Tele show El mea culpa de Facundo Arana Por su defensa de Juan D'Artés Me siento descompuesto Tele show Mariano Martínez La decepción de Mariano Martínez Por su amigo Juan D'Artés Estoy destrozado Por haber creído algo que no era Me agobia pensar Este Que Juan D'Artés Sea un violador Mira la verdad Juan D'Artés Es un asesino serial Que mata gente a la noche Y vampiriza Y te clava los colmillos En el cogote Y te coge por todos Los agujeros que tenés O es el tipo que yo conozco Familiero Y después conocí este episodio Que tuvo con Carlos Rivero Y me aproximé a la situación Sin eufemismos Tratando de comprender Cómo es esto de ser actor Cómo es la figura del acoso Esto es En el estrato social En la cloaca De la sociedad Que es la cárcel Que es el lugar Donde manda la sociedad Los excrementos Sociales Sociales Humanos Para que se pudran Ahí existe un código En el cual Se rotula Al violeta El violeta Es un tipo Que violó A tal punto que Es absolutamente Talional La respuesta Es ojo por ojo Y diente por diente Tengo que decirlo Con las palabras Le rompen el culo Varios De esta manera Queda claro Que la exposición De Fardín Sobre el padecimiento Que asegura Haber sufrido A manos de D'Artés Deja al actor Cada vez más solo Ante la condena social Que pesa sobre su persona Insistimos Y sin ironía No se trata de juzgarlo Se trata de ver Cómo ellos repiensan La cosa A partir de las noticias Que La información que tiene Claro Yo iba a decir Exactamente esto Mismo que dijo En el código carcelario Los violadores Son los más despreciados Aún con este tipo de gente Los peores Hasta los asesinos Desprecian brutalmente A los violadores O sea Tienen el código carcelario En ese aspecto Sí señor Iba a decir algo interesante Ani Contó Gerardo Romano Que en una escena No me acuerdo Con qué actriz Tuvo una erección En una escena de amor Y en vez de decirle Lo que dicen todos Mirá Claro Como me pusiste Mirá lo que me hiciste Proponiéndole algo Le dijo Mirá pasó esto Disculpame Disculpame Y se separó Separó su cuerpo Dijo Disculpame Y contó Y me parece Chapo La verdad Es fantástico Es fantástico Lo que pasó ayer Con las mujeres Es realmente fantástico Porque Digamos Más allá de De ponerse todo En una circunstancia De solidaridad Poner en superficie La cuestión Es absolutamente Es un cambio De paradigma Es un punto De inflexión No somos iguales A partir de ayer Digamos Vaya desde acá Digamos El relato De esta chica Fue impresionante Pero hay que ver Si esto sube ¿En qué sentido? Porque una cosa Es denunciar a Juan D'Artes Que es un actor Y otra cosa Es denunciar a un poderoso ¿Habrá denuncias Para poderosos? De cualquier rubro Ayer delizábamos Desde medios Hasta empresarios Hasta jueces Este es el hecho Más aberrante En cuanto a maltrato En el pico del maltrato Está la violación No me imagino Uno peor Pero después Hay una pirámide De maltratos Diarios De los que La gente de la tele Hemos escuchado No los hemos visto Casi nunca Directamente Pero nos han contado Que tiene que ver con Andá hasta el camarillo Y te tengo que decir algo O histeriquearte Tratándote mal Para ver si así Te seduzco Hay como Cien En la pirámide Que se puede hablar Desde ministros Hasta Secretarios de Estado En televisión Esto si se venía hablando Desde el Ni Una Menos Explotó esto Que es insisto El sumo Bueno Seguimos con el tema Les quiero contar Que Zona Libre Que es el terror De liendres y piojos Piensa en la situación económica Piensa en la familia Piensa Cuando necesitamos ahorrar Nos tiene que presentar Como nos presenta Zona Libre Familiar Que pensó en tu conveniencia Para que puedas usar Seguir usando el producto Más efectivo Pero en un formato Familiar Que además Como siempre te digo Contiene toda una lista De la explicación Las instrucciones Para colocarlo Y olvidarte De piojos cilindres Contame bien Marito Es el mismo de siempre Beto El que ya conoces Pero en un envase Mucho más grande Que dura más Y te conviene Zona Libre Familiar Está formulado Con farmacapil Revolucionario compuesto Que actúa física Y no químicamente Ahogando rápidamente A los piojos cilindres En una sola aplicación Zona Libre No arde No daña el pelo Y puede utilizarse Tantas veces Como quieras Ante nuevos contagios Y como no necesitas Peines Vino es rápido Y tus chicos No sufren Es seguro 100% efectivo Y te conviene Y como siempre Con el rojo se van Y con el azul No vuelven Bueno Yo sé que Muy probablemente Salgas a comprar Regalitos De fin de año Hasta tu propio Regalito Lo que te querés Regalar a vos mismo ¿Dónde vas a ir? Por supuesto que acá ¿No? Para buscar la mejor tecnología Encontrar los mejores precios En Musimundo Podés venir a Musimundo Hay un montón de sucursales O hacerla más fácil Ingresar a musimundo.com Mirar ahí Elegir ahí Comprar Por la página Aprovechá Sus super descuentos Y precios bajos Musimundo no te lo defrauda nunca Mirá Vení a Musimundo Y prepárate para las fiestas Llévate este Split Marshall Trío A solo 8.999 pesos Refrescá todos tus ambientes Y aprovechá nuestros precios mágicos Musimundo Parte de tu mundo Gracias a Bela Chomik El don por la ropa Para las chicas Y para Frankito Brevísimo corte Cantan ahora Y en un minuto y medio Estamos de nuevo Casi Cuando no se quieran dar cuenta Ya estamos de nuevo Ahí venimos Si nos viste comenzar Si llegaste hasta acá Unos minutitos más Podés esperar Una pausa hay que hacer Es cortita Vas a ver Prendete a la TV Conmigo Beto Te amo Yo lo sabes Te amo Te amo Sos lo más Si me defendes Siempre ¿Qué haces Betito? Salte otra Mucho cuidado Con los que me maltratan Wow Wow Se defendes No me importa Wow 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 Conmigo no A vos que vas a saltar Porque te conozco No es una defensa personal Por ESME Porque defiendo al artista Al artista de raza Al artista de teatro No, no, no Como lo es Esmeralda Le explica ¿Por qué quedás siempre bien parado vos? Quiero saber ¿Estás haciendo un elogio? ¿Vos la viste en el San Martín? No Mal hecho Ay, yes Ay, yes Ay, yes Ay, yes Ay, yes ¿Qué te haces? Porque en Mitre ¿Te pensás que te va a dar bola? Sí, porque con ese Cuando hablamos Cuando hablamos con Esmeralda Hablamos en inglés No No Perdóname A las chicas paquetas Les encantan los muchachos Del conurbano No vamos a creer No lo quería decir así Esmeralda dice Que está muerta Con Beto Casino Bueno, bueno Muerta Estuve hablando con ella Es una riletera Muerto Hace una cosa muy impresionada Porque nos está viendo Mandale un saludo En inglés perfecto Hola, Esmeralda Hello Esmeralda ¿Cómo va a ir? ¿Cómo va a ir? Bueno, ya es Beto Beto Is The Great Man No está Aguante Muy bien Muy bien El saludo en ucraniano Ahora en inglés ¿Cómo esperan los famosos esta fiesta? ¿Con quién la pasará Coppola? ¿Con quién? ¿Con John? George Michael Maradona Diego A ver Ya se acerca la Navidad Se acerca las fiestas La ilusión De estar todos juntos Y en familia 24-31 La verdad que parecen Para mí Líneas de colectivo Porque fiesta Lo que es fiesta Es todo el año Te quiero hablar a vos Que estás solito A vos que estás solita En tus casuchis ¿Pero sabes lo que extraño yo? Cuando se sacaba la mesa En la calle Se cortaba La cuadra Hacías la mesa larga Y te acordás Que invitabas A los familiares De tus vecinos A la tía Pepa A la tía Lala A la tía Inés Como extraño A la doctorcita Y a Silvita Que ellas me arropaban Me cuidaban Me bañaban Me ponían fécula ¿Qué es lo que te aconsejo? Tomate un vaso así De clorofila Otro de espirulina Comprate muchas semillitas De chía Las triturás bien Las triturás bien Te lo tomás Y el año nuevo Lo vas a pasar En el baño Nunca falta el tío borracho Gordo Que se disfrace De Papá Noel La sidra Que la descorchamos Así con una cuchilla Para mí todo el año Navidad Todo el año es año nuevo Porque la fiesta conmigo Vamos de la mano Yo nací de fiesta Y me voy a morir de fiesta Muchachos Yo de chico Era muy quilombero Y a mí me gustaba mucho Tirar petarditos Abajo de la silla De las viejas Y hoy te digo Que vuelvo a mi infancia Y me muero Me muero por tirarle Un petardito en el corte A Horacito Pagani Lo que pasa Que los bomberos del canal Me lo prohibieron Lo último es verdad Lo último es verdad Y es mi fantasía Si yo tuviera el permiso De la gente de seguridad De Canarias Pero un chacquibón Y no le complico el trabajo A nadie Te pongo un triángulo Rompe portones Te encantan Con toda la polenta No, no Este es con una mechita Viste Viste Y que te Buma el aire Y de cámara Se le avisa al director Te están ponchando A ver qué carita Pero no puedo Viste Bueno, desde los 40 Empieza el desgaste De las articulaciones El colágeno está naturalmente Naturalmente en nuestro cuerpo Pero nos va abandonando A partir de cierta edad Así que productos como Curflex Con colágeno tipo 2 Que es el único colágeno Que ayuda a fortalecer cartílagos Y a recuperar eso que perdiste Y a recuperar la flexibilidad De tus articulaciones Con solo una toma diaria Y sin contraindicaciones Cero sodio Cero azúcar Además Curflex Es lo último A nivel mundial Mirá bien A partir de los 40 años Tus articulaciones Se empiezan a desgastar Elegí Atacar solamente el dolor O atacar la causa Que lo genera Curflex Te ayuda a restablecer La flexibilidad De tus articulaciones Curflex Seguí haciendo lo que disfrutás Muy bien Nos estamos yendo Quédense con Monterito Con el pelado Con el noti Este Horacito No va a comer a la casa O si Vuelvo a comer afuera Hoy Que estuvimos Vamos a comer a la casa Y yo le voy a comer pescado Porque yo comí ya mucha carne Bien ¿Quién más va a comer? ¿Quién sabe qué va a comer? Hoy Pollo a la parrilla Cuidándote Sí Mechita Medio tomate Yo como todas las noches Vuelvo a cocinar Ay querida Bueno Lo mejor detrás de cámara Gracias por dejarnos entrar en casa Cada noche Y que Dios los bendiga Hasta mañana Chao Un beso Estoy Estoy Mirando Atrás Y puedo ver Mi vida entera Y sé Que estoy en paz Pues la viví A mi manera Crecí Sin derrochar Logré abrazar El mundo todo Y más Mil sueños más Viví a mi modo Dolor No conocí Y recibí Compensaciones Compensaciones Seguí Sin vacilar Logré vencer Las decepciones Plan Plan Jamás Jamás falló Y me guardó Mil y un recodos Y más Sí Mucho más Viví a mi modo Viví a mi modo Esa fui yo Que arrebetí Hasta el azar Quise perseguir Si me arriesgué Si me oculté Lo que sufrí No lo lloré Porque viví Porque viví Siempre viví A mi manera A mi manera